Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jotam de Basabe. Le acompaño como cada tarde en este espacio llamado El Vigia Informa. A nombre de todo el equipo que lo hace posible, le doy la más cordial de las bienvenidas y le invito a quedarse con nosotros. Esta mirza en controles técnicos como cada tarde y pues bueno, también la recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook y a través de YouTube, tanto de Periódico El Vigia como de un servidor Jotam de Basabe. Ahí nos encuentra, ahí nos puede dejar sus comentarios, ahí nos puede dejar cualquier tipo de denuncia ciudadana, cualquier tipo de queja y bueno, esto lo estaremos leyendo al aire, lo estaremos también poniendo el comentario al aire más adelante en este mismo espacio para que llegue a quien corresponda y se le dé una solución a la problemática si es así. Si no, pues bueno, simplemente pasar el mensaje a quien corresponda. Únase a la conversación a través de estos canales de contacto. Dicho esto, como cada tarde le pido el favor que nos ayude compartiendo esta transmisión en vivo a través de Facebook, a través también de sus redes sociales en general, como pueden ser grupos de WhatsApp, en fin, ayúdenos amplificando el alcance de este esfuerzo informativo. También si puede etiquetar a sus contactos en la transmisión en vivo en Facebook, se lo agradeceríamos enormemente. Dicho esto, pues bueno, vamos a arrancar de lleno con la información. Vamos a arrancar de lleno y en esta ocasión, pues bueno, hay una buena noticia que es la captura de uno de los presuntos sicarios implicados en el asesinato de Cristian Vázquez, ex regidor independiente de Ensenada y también ex asesor del alcalde Darío Benítez en Tecate. Aquí la información con nuestro compañero César Córdoba. Capturan en este puerto a un hombre implicado en el asesinato del ex regidor independiente Cristian Vázquez González. Ha ocurrido el 27 de mayo en la ciudad de Tecate. Miguel Ángel Gagio, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, informó esta mañana en Tijuana la captura de Néstor N. Álex El Parque, quien está relacionado a la muerte de Vázquez González. Indicó que el presunto homicida se localizó en Ensenada, internado en un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogas. Enseguida se le cumplió orden de aprehensión por homicidio. Luego lo trasladaron a dicha ciudad fronteriza donde está radicada la carpeta de investigación. Otro individuo de nombre Lorenzo N., relacionado en el asesinato del también asesor del exalcalde, Darío Benítez, señaló, fue asesinado a balazos en un tiroteo registrado hace unas semanas en la cercanía del muro fronterizo de aquel municipio. Así lo dijo. Acudió al juez de control para exponer nuestros datos y nos concedieron tres órdenes de aprehensión en el cual el día viernes se logró concretar la localización de uno de los probables responsables de Apodo del Parque en la ciudad de Ensenada. Con trabajo de la Agencia Estatal de Investigación se logró ubicar en un centro de rehabilitación y ahí fue que se logró obtener la complementación de la orden de aprehensión para poderlo solutar y trasladar ante la ciudad de Tecate para ponerlo a disposición del juez de control. Es así que se dio con esta persona. También se les hace el conocimiento de que una semana y media antes, o aproximadamente dos semanas anteriores, hubo una ejecución de una persona en la ciudad de Tecate, el cual una de las personas falleció en lo que sale daño a la línea internacional y otra falleció en el hospital general, el cual uno de ellos también contaba con la orden de aprehensión en el asunto del asesor de él. El parque está relacionado a los hechos ocurridos el 27 de mayo del presente año en la unidad deportiva de la colonia Cuauhtémoc, donde asesinaron por disparos de arma de fuego a Vázquez González. Trívado de las investigaciones preliminares, evidencias recabadas y diversas entrevistas, señaló, se identificó a los presuntos responsables del asesinato, también se obtuvieron tres órdenes de aprehensión contra los mismos. A la fecha solo queda una orden de captura activa contra otro individuo relacionado al homicidio del mencionado asesor político. Hasta aquí, el avance. Ahí tienen la información de seguimiento en el caso del asesinato de Cristian Vázquez allá en la ciudad de Tecate. Recordemos que, pues bueno, justo se cumplieron cinco meses, hace una semana aproximadamente, hace una semana se cumplieron cinco meses de este caso lamentable ocurrido allá en la ciudad de Tecate. Y bueno, sigue exigiendo justicia a la familia y amigos de Cristian Vázquez, que además de ser asesor político y demás, pues también fue fundador de Pluma Joven y el Festival de Intercambio de Libros, Librofest, entre otras actividades culturales que hacían acá en la ciudad de Ensenada. Bueno, estaremos al pendiente de esto y pues qué bueno, qué bueno que se avanza en esta carpeta de investigación. Por otra parte, vámonos con más información hasta San Quintín. Vámonos con nuestro compañero Jorge Perzabal. Él nos habla acerca de que denuncian una unidad deportiva descuidada, es decir, prácticamente en abandono por parte de las autoridades. De esto nos habla nuestro compañero Jorge Perzabal, a quien escuchamos en estos momentos desde San Quintín. Adelante. Muy buenas tardes, Joatán. Pues mira, te comento que sin baños, sin botes de basura, sin ningún tipo de seguridad y con personas ingiriendo bebidas embriagantes, así se encuentra la unidad deportiva Las Misiones, la cual se encuentra ubicada en esta colonia, en la delegación de Vicente Guerrero. Esta unidad es usada por la Liga de Fútbol 7 de Mujeres, las cuales son poco más de 100 que participan en los diferentes tipos de equipos y las cuales tienen que salir de la unidad deportiva y buscar una casa cercana en donde puedan utilizar los baños, así como unos vestidores para cambiarse. Te comento que a este lugar acuden familias enteras, las cuales tienen que estar lidiando con personas ajenas a este lugar. Las cuales realizan actividades como consumir sustancias ilegales, ingerir bebidas embriagantes e ingresar con vehículos en alta velocidad en esta zona. Mientras, las mujeres que participan en esta liga los domingos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche tienen que estar lidiando con este tipo de espectáculos. Además de que en este lugar no se cuenta con ningún tipo de seguridad, ya que ingresan personas sin oficio ni beneficio a realizar todo tipo de actividades. Las mujeres y las personas que utilizan este lugar hacen un llamado a las autoridades municipales para que presten más atención en esta unidad, la cual se encuentra en completo olvido por parte de las autoridades municipales. En este lugar se encuentran cuatro espacios habilitados, Joatán, te comento, los cuales siempre se encuentran cerrados y lo que genera una molestia entre la mayoría de las mujeres, las cuales, te repito, tienen que salir a casas cercanas a buscar, intentar utilizar los sanitarios, ya que en el interior de esta unidad deportiva todo se encuentra cerrado. Bueno, pues, Joatán, esperemos que las autoridades municipales tomen en cuenta este reclamo, el cual es domingo tras domingo, en donde la mayoría de las mujeres tienen que estar batallando con este tipo de personas, las cuales acuden a este lugar y realizan diferentes tipos de cosas. Hasta aquí mi reporte, Joatán, y seguimos en contacto. Ahí tiene usted la información desde San Quintín. Gracias, gracias Jorge Perzabala por estos datos. Y bueno, siguiendo con la información del Senado, nos manda por acá comunicado el gobierno municipal acerca de que más de 10 mil personas visitaron los panteones municipales durante estas fechas del Día de Muertos. Dice por acá, en un ambiente de civilidad y respeto, alrededor de 10 mil personas visitaron los panteones municipales con motivo de la conmemoración del Día de Muertos. El director de Servicios Públicos Municipales, Francisco González Revilla, reconoció que las familias que acudieron del 1 al 3 de noviembre a visitar a sus difuntos, observaron, pues con normalidad, llevaron a cabo con normalidad estas visitas, es decir, sin alterar el orden. Resaltó que en seguimiento a las instrucciones de la alcaldesa Claudia Agatón, las cuadrillas desarrollaron labores previas y durante los días conmemorativos para mantener limpios y dotar de agua suficiente los camposantos número 2, 3 y 4. Se preguntará usted, ¿por qué nada más 2, 3 y 4? ¿Por qué no el 1? Bueno, porque el 1 ya no existe. El 1 es justamente donde actualmente está Sindicatura Municipal y ese predio también se extiende a donde está ahorita el Teatro Benito Juárez. Ese era el 1, ya no existe desde hace mucho, ya nada más existen panteones municipales. 2, que es el de la Coral, y 3 y 4, que es el que está allá por la cárcel y el que está allá entre Gómez Morín y Puerto Azul, respectivamente. Expuso que, aunque de manera continua se da mantenimiento a los panteones, se desarrollan operativos especiales en Día de Muertos, Día de las Madres y Día del Padre, que son las fechas con mayor afluencia de visitantes. González Revilla agradeció el apoyo de las direcciones de Seguridad Pública Municipal y Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos que participaron en las acciones de vigilancia e inspección alrededor de dichos espacios. Pues bueno, ahí está la información con respecto a este fin de semana que fue de visitar panteones, precisamente de visitar a los fieles difuntos en los campos santos. Qué bueno que se llevó a cabo sin incidentes que lamentar. Con normalidad, más de 10 mil visitantes en estos tres panteones. Y bueno, siguiendo con más información que también nos comparte el Gobierno Municipal, déjenme le platico que dentro de las acciones para el bienestar animal, el Gobierno Municipal de Ensenada realiza periódicamente jornadas de esterilización y vacunación para mascotas, es decir, perros y gatos. Así lo informó la Presidenta Municipal, Claudia Gatón, quien precisó que estas jornadas se harán en coordinación con asociaciones protectoras de animales y serán de manera gratuita para el propietario de la mascota. Manifestó que las primeras jornadas se llevarán a cabo este sábado 9 de noviembre en la Delegación El Porvenir, en el Salón de Usos Múltiples, así también el domingo 10 de noviembre en la Escuela Primaria Cirilo Flores de la Delegación El Sausal a partir de las 9 de la mañana y para la esterilización se requiere registro previo. En estas jornadas se estarán esterilizando a 100 mascotas por cada jornada, para lo cual es indispensable que se registren vía WhatsApp al 646-330-56, y se lo repito, 646-330-56 y cumplir con todos los requisitos, recalcó. La alcaldesa puntualizó que además de las esterilizaciones también se ofrecerá vacunación antirrábica, tratamiento para pulgas y jarrapatas, así como desparasitaciones y colocación de microchips. Para mayor información sobre los requisitos y la calendarización de las jornadas para el mes de noviembre, las personas interesadas pueden consultar la red oficial del Gobierno Municipal de Ensenada, que la encuentra así precisamente como Gobierno de Ensenada, y la de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, que es precisamente así, Administración Urbana y Ecología, la encuentra en Facebook, y ahí podrán ver la información correspondiente a estas jornadas de esterilización, que, repito, estará llevando a cabo el Gobierno Municipal en conjunto con asociaciones que cuidan a los animales y serán de manera gratuita. Pues, bueno, ahí está para que usted, si tiene mascotas, tome nota y aproveche, aproveche estas oportunidades. Bueno, dicho esto, continuamos, continuamos con más información. Vámonos ahora con nuestro compañero, nuestro compañero Luis Miguel Ramírez, que nos habla acerca de que fue cerrada una secundaria por adeudos al Magisterio, es decir, a las y los profesores. Adelante, Luis Miguel, con la información. Hola, saludos para quienes nos siguen en esta edición. Les informo que la falta de pagos a docentes interinos, que continúa sin solucionarse en la región, ocasionó el cierre de otro plantel en el municipio. Se trata de la secundaria general número 3, José Vasconcelos. Desde las 6 de la mañana, un grupo de madres y padres de estudiantes tomó las instalaciones de la escuela que se localiza en la colonia Terrazas del Gallo, con el fin de exigir que se solucione la problemática salarial. Flavio Aarón Díaz Muñoz, presidente del Consejo Escolar de Participación Social, indicó que dicha medida es a raíz del hartazgo generado en la comunidad por la falta de personal educativo, administrativo y de intendencia. Aunque los adeudos a empleados que cubren interinatos datan desde anteriores ciclos escolares, dijo que estas condiciones se han agravado en el actual periodo, afectándose alrededor de 20 grupos de más de 600 alumnos sin clases en diferentes materias. Comentó que debido a los ajustes en los horarios mientras sigue el paro laboral, muchos de los menores de edad entran a distintas horas, pasan el tiempo entre clases sin actividades y salen temprano, lo que representa un riesgo para ellos. Lo anterior, por el ocio y malos hábitos que puedan generarse, así como la inseguridad de las colonias de alrededor, por lo que a diario madres y padres deben pedir permiso en sus trabajos para recogerles temprano. Díaz Muñoz aseguró que están en constante contacto con personal de la escuela, representantes sindicales e integrantes de consejos de otras secundarias con la misma problemática como la secundaria estatal número 2. Por su parte, madres y padres de familia expresaron que de no solucionarse la falta de pagos y clases, bloquearán el cruce del libramiento o periférico y avenida delante. Hasta aquí la información por mi parte. Jotam, regresamos contigo al estudio. Muy buena tarde. Agradecemos a nuestro compañero Luis Miguel Ramírez por la información. Y hasta con nosotros acá en el estudio, nuestra compañera Isabela, Isabela Delegado, que nos trae la información del mundo del espectáculo, pero también de la vida social de Ensenada. Bienvenida, bienvenida a este espacio y platícanos qué está pasando en este sentido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Jotam. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Y pues vamos a empezar con sociales. Que miembros del Consejo Coordinador en Terrazas de Costa Azul, de Hotel Cuaral y Marina, celebró su tradicional convivio de Día de Muertos. Esto pues el fin de semana pasado. Que pues se encendieron las velitas del tradicional altar de Día de Muertos. Y pues hicieron un concurso de Catrines y Catrinas. Pues que también hubo premios para los participantes. Y pues ellos disfrutaron una gran velada en este Día de Muertos. Y pues estuvieron degustando algunos antojitos, postres mexicanos. Ahí el típico pan de muerto, churros a gusto. Y pues también hubo lo que es la música en vivo, mariachi y norteño. También hubo cumpleaños. El cumpleaños, el fin de semana de Tiago. Celebró sus cuatro añitos. Este fue con temática de Rey de los Monstruos. Se vistió de Godzilla. Ahí con su trajecito de Godzilla. Pues sus padres, Karina Monárez y Enrique Gallegos, pues hicieron realidad esta fiesta, ¿no? Ahí lo estamos viendo en pantalla con su trajecito. Bien tierno. Muy bien, acompañada de sus papás. Excelente. También estuvo el cumpleaños Jesús Mena, que festejó sus 70 cumpleaños. Él hizo una fiesta de disfraces. Se disfrazó de Homero Adams. Se hizo como una temática de la familia Adams. Y ahí estuvieron a gusto, ¿no? Entre familiares y amigos. También hubo un concurso de disfraces, ¿no? En este cumpleaños. Ahí también lo estamos viendo. Seguramente acompañada de su pareja. Ahí también es caracterizada de Morticia Adams. Muy bien. También hubo, pues, lo que es música en vivo, dulces, algunos premios para los que iban vestidos y así, ¿no? Una velada muy divertida, muy a gusto. Perfecto. Y tenemos, pues, en espectáculos que la puesta en escena del Tenorio de los periodistas, pues, fue un gran éxito, ¿no? Fue un gran éxito. El nombre de esta, de la cuarta trastornación del Tenorio, ayer concluyó. Ajá. Concluyó ayer y, pues, pues, hasta ahorita fue todas las funciones. Desde la primera fue Soul Out, todas lleno el teatro y, pues, fue un gran éxito, ¿no? Esta que se está haciendo desde 1982 y hasta ahorita, pues, se ha visto que el de este año fue un total éxito. Fue un total éxito. Ahí nada, es una pequeña acotación al margen. No todas estuvieron, este, completamente llenas. Hubo por ahí dos, tres funciones que sí, este, les quedó, les quedó espacio, les quedó cupo, pero sí la gran mayoría fueron, este, Soul Out, como dices, y también, este, pues, eso, pues, digamos que es de las últimas, que serán varias temporadas en los últimos años, pues, ha sido la, la de mayor afluencia. Sí, también tenemos que el cantautor español, Joan Manuel Serrat, recibirá este miércoles 6 de noviembre el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta, pues, la máxima casa de estudios informó que el Consejo Universitario aprobó por unanimidad. Va a otorgar la distinción académica a Serrat por sus valiosas contribuciones a la literatura española y a la música, reconociendo excepcional su trayectoria como autor, compositor y cantante a nivel mundial. Y, pues, el cantautor, nacido en Barcelona en 1943, pues, ha sido uno de los más importantes, ¿no?, de la historia. Y, pues, ya se lo van a reconocer con... El doctorado Honoris Causa, muy bien, por Joan Manuel Serrat, excelente. Y tenemos otra, esta noticia ya tiene algunos días. Patricia Ramírez, periodista de espectáculos, fue víctima de homicidio. Ella, pues, tenía 39 años. El ataque con Patricia ocurrió el pasado miércoles 30 de octubre. Ella tenía, además de ser periodista, tenía un negocio de comida que se ubicaba en la colonia La Atrevida, en Colima. Y, pues, fue, ocurrió, este homicidio ocurrió en ese lugar, en su lugar de comida, a las 14 horas. Un hombre armado ingresó al establecimiento. Y, pues, el homicidio de Patricia también, pues, ocurrió tan solo un día después del asesinato de Mauricio Cruz Olís, que también es otro periodista de Minuto por Minuto. Este fue en Michoacán. Y, pues, hasta ahorita no se ha sabido, ¿no?, de quién es el responsable y no se ha sabido. La asociación de periodistas, pues, está tratando de que se haga una investigación justa para saber qué fue lo que realmente sucedió. También se dice que familiares de la periodista estaban involucrados en actos ilícitos, pero hasta ahorita, pues, todos siguen investigaciones, ¿no? También, pues, se dice que últimamente, desde los 2000 a 2024, pues, ha habido como 168 homicidios a periodistas. Y, pues, todo esto está como tratado de investigarse hasta saber qué va a pasar. Claro. Y como en la gran mayoría, pues, permanece en impunidad este asesinato, como mencionas, pues, dicho sea de paso, en efecto, ¿no? O sea, la mayoría de las veces, la gran, gran mayoría de las veces, como los demás homicidios que hay en el país, no solo de periodistas, sino en general, pues, permanecen en la impunidad, ¿no?, desgraciadamente. Y, pues, bueno, esperemos, esperemos que eso vaya cambiando, porque en la medida de que se vaya impartiendo más justicia en este tipo de casos, pues, obviamente, es la manera de inhibir, es decir, evitar que se vuelvan a cometer o evitar que se cometan más de estos hechos. Pues, bueno, muchas gracias por la información, Isabela. Sin duda, información importante la que nos compartes esta tarde, tanto en cuestión de espectáculos, en cuestión de notas sociales, e incluso, pues, esta otra también que nos compartes, que tiene que ver más con lo policíaco, si se quiere, pero también, pues, está relacionada, obviamente, también con el tema policíaco, con el tema de espectáculos, por ser una reportera de esta fuente, ¿no?, la involucrada. La víctima. Bueno, continuando con más información, precisamente, a ver, vamos a ver si podemos lograr algo. Tú mencionabas ahorita lo del Tenorio, ¿verdad? Ajá, sí. Mencionabas ahorita lo del Tenorio. Vamos a ver si podemos pasar por aquí un poco de cómo se vivió anoche el cierre. Ayer fue el cierre en la noche, este, la última función, pues, terminó por ahí de las ocho y media de la noche. Y, pues, bueno, precisamente, precisamente, ahí estuvo también la alcaldesa, estuvo la alcaldesa municipal, la alcaldesa de Senana, perdón, este, y se hizo también una entrega de los apoyos económicos, porque te cuento. Resulta que la puesta en escena, toda la temporada, pues, se hace también con un propósito noble de apoyar a las asociaciones civiles, a diferentes grupos de aquí de la ciudad de Senana, a recaudar fondos, recursos, para cumplir con sus objetivos, con sus programas de apoyo a la comunidad. Está, por ejemplo, Grupo Reto, que trabaja a favor de las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer. Está también el Club Tiburones y Titanes, que trabajan con deportistas que tienen alguna discapacidad. Está también el Club de Mujeres Profesionistas y Negocios, que apoya a jovencitas que no pueden pagarse sus estudios profesionales. Está, por ejemplo, también la Fundación Pro Trasplantes de Baja California, que apoya a las personas que necesitan de un trasplante. Que, dicho sea de paso, además de tener el donador o la persona que va a hacer la donación del órgano, pues, también se necesitan muchos recursos, ¿no?, para hacer un trasplante. Está también Anapac, estuvo también en esta edición Los Amigos de la Biblioteca. En fin, fueron 10 agrupaciones, 10 asociaciones civiles que participaron. Y ahí se les hizo la entrega, digamos, simbólica de los apoyos. Precisamente, este, frente a la alcaldesa, ¿no? Entonces, ahí a ver si Mirza nos puede echar la mano. Ahí en mi transfer está cayendo, ahí, este, la imagen que vamos a ver acerca de esto que fue el tenorio. Creo que no todos, no todos están todavía. Ahí estuvo también nuestra colega Diana Tapiz, que nos hizo ahí el favor de apoyarnos con esta imagen que vamos a ver a continuación. No todos, no todos. Nada más, los últimos dos son los que se copiaron completos. El otro todavía se está copiando. Ajá. Ahí vamos a ver ahorita en pantalla. Y también, este, comentar, hubo gente que, partes del Estado, vinieron de Tijuana, vinieron de Mexicali, algunos de ellos eran su primera vez que veían este, un tenorio. Bueno, porque, pues bueno, dicho sea de paso, aunque no es una obra original de esta ciudad ni de alguien de aquí, es una obra que ya tiene muchos años y que ya es de dominio público y que se puede representar en cualquier lugar, pues ciertamente no hay representación del tenorio en Tijuana o en Mexicali o en alguna otra ciudad de Baja California, ¿no? Entonces, aquí es donde se ha estado llevando a cabo esa tradición desde hace ya varios años y es por eso que, pues vinieron para acá a ver, porque ya tiene más de 40 años llevándose a cabo esto, ¿no? Sí. Y salieron muy satisfechos. Pero bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. Muchísimas gracias por su presencia y queremos decirles a todos los que permanecieron hasta ahorita, que no es fácil recibir la crítica, el director de la CESPE lo sabe, un paso. Alonso Centeno, lo sabe. También está con nosotros el presidente del Club Activo 2030, Pablo García, gracias por estar con nosotros. Y el licenciado Julio César Arreñas, ¿dónde estás Julio César? ¿Te fuiste? Ahí estás. Gracias. El señorito del WhatsApp. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Porque a pesar de todo lo que se dijo, nos sentimos muy contentos de que lo hayan aceptado y le pedimos, señora presidenta, que usted influya en la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para que sea la primera presidenta que se presente, perdón, la gobernadora, que se presente a un tenorio el próximo año. Ojalá y se pueda, ojalá y esté una gobernadora, porque ningún gobernador ha estado aquí presente. Ojalá y se anime. Y aquí le esperamos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con el que se benefician mujeres con diagnóstico, en tratamiento y en control por cáncer. Detección oportuna es oportunidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Más de la hora, miren, presidente de un buen rato. Y bueno, cedo el uso de la palabra a nuestra alcaldesa Claudia Gatón. Gracias por acompañarnos. Javier. Muchas gracias. Pues muy buenas noches, familias. Buenas noches, familias escenadeces. Muchas felicidades a todos los actores que el día de hoy montaron como cada año de manera permanente. Daniel, te felicitamos por el trabajo que han hecho a través de la asociación, de la organización. Decirles que al final la vida es seria. Creo que sí hay muchas cosas que se tienen que hacer con mucha responsabilidad más de la vida que hoy nos toca a nosotros dirigir. Pero también es importante tener ese sentido del humor. Esta sátira política con la que hoy se hace aquí y a nivel nacional, creo que es un momento de relajarnos, es un momento de entender muchas cosas que pasan en nuestra comunidad y que no podemos cegarnos. El compromiso lo traemos, pero lo vamos a demostrar con acciones. Yo solamente quiero reiterarles una felicitación. Decirte, Daniel, sabe que la conocemos de hace mucho tiempo y a cada uno de ustedes que cuentan con nuestro apoyo. Yo creo que ya en una oportunidad nos sentamos, platicamos, pero quiero que así lo tomen, un ayuntamiento con mucha apertura, sobre todo una generación nueva de hacer política, una política de construir, de hacer lazos. No podemos construir un gobierno separados de la sociedad en común. Así que muchas felicidades, bien hecho, la verdad, muy divertido. Hoy mi hija Fernanda me acompañó y estaba también reciente. No, 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 vamos a ir un ratito, ¿no? Muy poquito, pero muchas felicidades, muchachos, al grupo también. La verdad, muchas felicidades, muchas gracias, de verdad, que tengan bendecida noche. Nuevamente, muchas felicidades a las organizaciones, cuentan con su servidora. Yo me cargaré de localizarlos y ayudarles también, que no estén solos en este diario. Gracias. Ahí está cómo se vivió, pues, este cierre, este cierre de temporada del Tenorio de los Periodistas 2024. Hubo muchas personas que se quedaron fuera, que estuvieron, pues, bueno, insistiendo por más boletos y más funciones, pero lo cierto es que, bueno, se acabó, se acabó por este año el Tenorio. Tendrán que esperar hasta el siguiente, pero, pero quedó también la transmisión en Facebook ayer. Ayer se hizo una transmisión precisamente para todas esas personas que no alcanzaron y no querían quedarse con la curiosidad. Pues, bueno, ahí en la página de Facebook de la Asociación de Periodistas de Ensenada y también en el Facebook de periódico El Vigía se transmitió, se transmitió esta última función y ahí pueden checar precisamente, pues, bueno, el contenido de la misma. No es lo mismo que ir al teatro, obviamente, no es lo mismo que, pues, agarrar, este, ahí, de frente a los actores, a estos intérpretes. Pero, pues, obviamente, este, por lo menos lo que es el mensaje y el guión, ahí quedan plasmados, quedan ahí para la posteridad. Por si gusta echarse una vuelta a las redes sociales, le digo, de periódico El Vigía o de la Asociación de Periodistas, ahí quedó la transmisión en vivo de ayer por la tarde-noche. Este, empezó a las seis de la tarde, terminó a las ocho de la noche aproximadamente y, pues, bueno, por si, por si gusta ir a ver. Por otra parte, nos vamos con más información. Vámonos ahora otra vez hasta San Quintín con nuestro compañero Jorge Perzabal. Jorge Perzabal que nos informa desde allá, desde el sexto municipio, acerca de un tema que es el box amateur, en este sentido, pues, bueno, acerca de un joven que ganó un torneo. Adelante, Jorge Perzabal, te escuchamos. Muy buenas tardes, Jota. Te mando un saludo a ti y a todo nuestro teleauditorio ya este lunes 4 de noviembre. Pues mira, te comento que una joven prospecto de box amateur ganó el segundo lugar en el torneo internacional de esta especialidad, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Mexicali, en donde participaron gimnasios de Baja California y Estados Unidos. Lenin Foronda Guerra, titular del gimnasio Castañeda Boxing, dio a conocer que este torneo acudieron nueve jóvenes de este gimnasio, los cuales participaron en los diferentes combates que se llevaron a cabo. Explicó que la joven Ashley Mayrin Juárez Naranjo logró ser la subcampeona internacional del torneo de box amateur, denominado Guerra en la Frontera, en su categoría, la cual fue infantil mayor, en donde deben de pesar 46 kilos. El entrenador dijo que se encuentra muy orgulloso por los resultados obtenidos en esta competencia, en donde los jóvenes demostraron y dejaron todo dentro del ring, en donde siempre se buscó salir con la victoria y donde esta joven prospecto resaltó de entre todos. El entrenador dio a conocer que para este torneo participaron cerca de 800 jóvenes de diferentes gimnasios, los cuales dejaron todo dentro del ring con el único objetivo de salir con la victoria. Añadió que esta es la cuarta ocasión en que acuden en este torneo internacional, por lo que seguirán trabajando para traer mejores resultados y seguir poniendo en alto el nombre de San Quintín en este torneo. Bueno, te agrego, Jotam, que esta joven es un prospecto que se encuentra trabajando dentro del gimnasio Castañeda Boxing y se esperan muy buenas cosas de esta joven. Hasta aquí mi reporte y estamos en contacto, Jotam. Así es, Jorge Versabal, te agradecemos, te agradecemos por esta información desde San Quintín. Y mire, déjeme, le platico que Protección Civil del Estado ha emitido recomendaciones ante la presencia de fuertes vientos, ante la presencia de lo que se conoce como los vientos de Santana. Y bueno, acá nos manda un comunicado que se lo leo a continuación. La coordinación estatal de Protección Civil de Baja California informa a la ciudadanía sobre la presencia de una condición de vientos de Santana que se extenderá en la región desde hoy lunes 4 hasta el jueves 7 de noviembre, con intensificación prevista para el miércoles y el jueves. Es decir, inicia hoy, sí, ya se siente la condición, sí, ya se siente esta resequedad típica de los vientos de Santana, sí, pero será hasta el miércoles y jueves donde se sienta fuerte y muy probablemente se levante más polvo y demás. La titular de la coordinación, el titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Salvador Cervantes Hernández, indicó que se prevén rachas de vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, así como un marcado descenso de la humedad relativa. Es decir, pues esta sensación de resequedad. Agregó que este fenómeno climático característico de la temporada puede originar tolvaneras y aumentar la probabilidad de incendios en zonas propensas, por lo que recomendó a la ciudadanía tomar precauciones. Pues si no, aparte del polvo que se levanta, pues también se aumenta significativamente la probabilidad de incendios. Por eso, pues bueno, no hay que prender fogatas, aventar colillas de cigarro y demás, principalmente pues ahorita que está esta condición Santana. Dice, es importante evitar la quema de basura, pasto o cualquier material inflamable que pueda provocar un incendio, así como no arrojar colillas de cigarro en terrenos o áreas secas. Además, se deben resguardar objetos y materiales ligeros que puedan ser desplazados por el viento para evitar accidentes y asegurar techos, ventanas y puertas, especialmente en estructuras ligeras. Hay que tomar las precauciones. Como dicen, más vale prevenir que lamentar. Para prevenir enfermedades respiratorias, se recomienda evitar actividades al aire libre en zonas con alta exposición al viento y al polvo. Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que el monitoreo de las condiciones meteorológicas se mantiene de manera permanente con el objetivo de alertar a la ciudadanía y minimizar los riesgos asociados a los vientos de Santana. ¿Qué recomendaciones da por acá? Dice mantener alerta a objetos y estructuras que pudieran caer, como muros, techos, árboles espectaculares, etcétera. Cubrir sus ojos y nariz, boca, para evitar enfermedades respiratorias. Pues sí, ¿no? O sea, si usted obviamente tiene que salir por cosas importantes como el trabajo, la escuela, etcétera, pues hágalo con su cubrebocas precisamente para evitar respirar este tipo de... Ahí está el cubrebocas. Para evitar respirar este tipo de contaminantes, ¿no? Es decir, la tierra y todo lo que conlleva. No nada más la tierra, ¿no? Sino todo lo demás que también se levanta en condición de polvo. Por eso, pues bueno, ya andamos acá con nuestro cubrebocas. Dice, no arrojes colillas de cigarro encendidas a la vía pública y extranas precauciones al conducir por carretera. Pues bueno, ahí está la información que nos manda Protección Civil del Estado. Oportuna para tomar las precauciones por los vientos de Santana. Y bueno, es así como avanzamos. Avanzamos con la información de esta tarde, que ya es 4 de noviembre. Ya estamos en el penúltimo mes del año. Ya se acerca, se acerca todo esto de las celebraciones navideñas y demás. Pero bueno, por lo pronto estamos acá con las noticias del día, del principio de semana. Noticias interesantes que tenemos para compartirle. Únase a la conversación. Déjenos sus comentarios acerca de estas noticias o alguna otra que quiera que toquemos aquí, y que abordemos el tema, no lo dude. Y bueno, sugiérannos ahí también qué temas abordar, qué tipo de notas, qué tipo de información le interesa. Y con gusto, con gusto, le estaremos dando seguimiento a sus peticiones. Dicho esto, bueno, vámonos con los comentarios, si es que hay ahí en las redes sociales. Vamos a ver si es que hay comentarios. Dice Enrique Cifuentes, ¿es correcto? Dice, ocupamos que el panteón de Maneadero ya podamos enterrar a nuestros difuntos en la ampliación nueva, que aún no está funcionando. Ah, mire, pues ese es un dato muy importante, porque justo por acá dábamos la noticia de que se amplió oficialmente ya la capacidad del panteón de Maneadero, que había sido un tema por años, la falta de cupo en este camposanto. Y bueno, nos dice por acá Enrique Cifuentes que aunque ya se amplió la capacidad, todavía no está funcionando. Pues ahí está el llamado, no solo a la autoridad municipal, sino también a las diferentes autoridades involucradas. Entre ellas tengo entendido que también está el comisariado ejidal de Maneadero, que son quienes habían, hasta donde tengo entendido, conseguido los terrenos y demás. Pues bueno, hay que ver ahí, hay que buscar la coordinación para que se desbloquee este tema y se pueda avanzar en el sentido de ya dar esta sepultura a los fieles difuntos de allá de la delegación Maneadero. Vamos con otro de los comentarios. Dice Chaparro Sánchez, qué bueno que se haga justicia por nuestro amigo y se les dé una buena condena. Así es, esperemos que en eso termine y que obviamente se dé con el autor intelectual de este crimen, de este homicidio, que definitivamente pues fue algo planeado, que fue algo premeditado, no fue algo que se le ocurrió a alguien que iba pasando por ahí, sino que justamente pues hay alguien detrás de esta persona que fue arrestada y que pues ahora es presentada como uno de los responsables materiales, autores materiales del asesinato de Cristian. Y bueno, vamos con más, bueno ya no hay comentarios, ya no hay más comentarios, pero yo les recuerdo, yo les recuerdo que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, ya estamos en TikTok con diferente contenido al que se publica en Facebook y en Instagram o en YouTube, ahí en TikTok estamos publicando un contenido más amable, un contenido más orientado a la cultura, al entretenimiento, a los espectáculos, entonces síganos, síganos también en esta red social y bueno, sea parte de esta comunidad de TikTok. Pero también síganos en las otras redes sociales, estamos obviamente también en Instagram, ya le decía, en Facebook, en YouTube, en Twitter, ahora llamado X, y bueno, ahí también tenemos la información diaria, minuto a minuto, momento a momento, en cuanto suceden las cosas, ahí se las estamos informando. Este, informando también en nuestra página web, www.elvigia.net, misma la que pueden también accesar a través del código QR que aparece en su pantalla. Y obviamente, y obviamente también, pues bueno, el periódico, nuestro periódico impreso, que lo puede encontrar en cualquier tienda de conveniencia, en cualquier supermercado, en cualquier puesto de revistas, y también en los cruceros de mayor circulación con nuestros voceadores, ahí puede encontrar también nuestro periódico impreso. El Vigia, con diferentes secciones, no solo de la información principal, o de la información general, sino que también de los deportes, de los espectáculos, de las notas sociales, también de lo nacional, de lo internacional, en fin, ahí puede, pues bueno, tener un compendio muy completo de todo lo que está sucediendo, no solo en Ensenada, sino en México y el mundo, para que usted, usted siempre esté informada, informado de lo que está pasando, y bueno, eso es obviamente, pues siempre la información es poder, dice el dicho, ¿no? Entonces, que usted se empodere con esta información que ahí le proporcionamos. Dice, por ejemplo, acá, este, en el periódico de hoy, precisamente, asignarán 20 millones para arrendar patrullas. Esa es la nota principal que encontramos ahí en la portada del periódico El Vigia. Es una nota de Gerardo Sánchez García, que ahí, pues, comparte precisamente la edición impresa de hoy en la primera plana. También, si nos vamos hacia abajo, hacia la nota B de la primera plana, dice, proponen endurecer castigo por violencia de género. Es otra nota también de Gerardo Sánchez, que está ahí en la portada de este día, de este día lunes 4 de noviembre, en periódico El Vigia. Vámonos por ahí a la página 2. Dice, exposición ganadera con carrera de mulas. Es otra de las notas también que tenemos el día de hoy ahí en periódico El Vigia. También de Gerardo Sánchez, si alcanzó, si no me equivoco. Vámonos a la página 4. En la página, bueno, página 3. Dice, necesario ampliar la carretera a ojos negros. Es una nota que también está ahí incluida como nota principal de la página 3. En la página 4, pues ya sabemos, están ahí nuestras columnas de casa, que es la bufadora y desde El Vigia. Pero también está otra de las columnas que están continuamente en nuestra edición impresa. Bueno, está también la curricatura, pero abajo está la columna de Gustavo Olague, que en esta ocasión lleva por título, cuantitativo y cualitativo en la inteligencia artificial. Su columna es Ciencia y Desarrollo. Está en la página 5 la columna de Dorelena Cortés, APN Político. También está la columna de Fernando Núñez de la Garza y también la de Carlos Ramírez, que se titulan Plaza Cívica e Indicador Político, respectivamente. Y también la columna de Rolando Isita, que se llama Maraña Cósmica. Ahí están en la página 5. En la página 6 está el día de hoy una nota de Luis Miguel Ramírez que se titula Tratan de conservar una especie marina. De ahí nos vamos a la página 7, que en esta ocasión tiene una nota que dice Favorece medio ambiente, respira y el bono verde. También como parte de las acciones que ha realizado el gobierno del estado y que se comprende esta información como dentro de este tercer informe ya de gobierno de la gobernadora Marina del Pilar. Está también ahí en esta página 7 el anuncio de la convocatoria y las bases para participar en la carrera atlética de Periódico El Vigía. Aquí aprovecho precisamente para recordarles que Periódico El Vigía en el marco de su aniversario número 22 te invita a participar en su quinta carrera atlética Corre, trota o camina 8 kilómetros, 8 kilómetros individual o por relevo. Usted se puede inscribir todavía. La carrera es este domingo 10 de noviembre. Es decir, ya estamos a cosa de nada. Ya este domingo que viene es la carrera. Empieza a las 8 en punto. La salida de la meta es en el CONALEP, ahí enfrente del plantel CONALEP. La ruta de la carrera son 8 kilómetros. Pueden participar todas las personas que así lo deseen previamente inscritas bajo su propia responsabilidad. Obviamente corriendo, trotando o caminando según lo permita su condición física. Hay rama femenil y varonil. Las categorías son abierta, absoluta y discapacidad mixta. Las inscripciones, pues bueno, se pueden hacer aquí en las instalaciones de periódico El Vigía, entregando un artículo de limpieza o un artículo como lo puede ser catsu, mayonesa, artículos no perecederos y artículos de limpieza para donarse a Casa Gabriel. Es una casa donde habitan personas con discapacidad. Y se pueden hacer las inscripciones hasta el viernes 8 de noviembre, es decir, hasta este viernes, ya que la carrera será el día domingo. Dice por acá que la entrega de chip es el viernes 8 de noviembre. Se entregan los números con chip en horario de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Y el sábado 9 de noviembre también se entregarán en un horario desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Porque, pues dicho sea de paso, es una de las pocas carreras que tiene esto del chip inteligente para que no haya chanchullo, para que no haya sorpresas, y que esté perfectamente registrado el recorrido que haga cada competidor o competidora en esta carrera atlética. A los 250 primeros participantes que crucen la meta, pues se les dará una camiseta, una camiseta conmemorativa de esta carrera atlética. Obviamente también su medallita de participación. Habrá hidratación en el kilómetro 2.2 y también en el kilómetro 4. La premiación, la premiación dice por acá que, pues habrá 3 primeros lugares absolutos, que serán el primer lugar de 3,000 pesos, el segundo lugar de 2,000 pesos y el tercer lugar de 1,000 pesos. También habrá primeros lugares, primeros lugares para, dice por acá, para personas con discapacidad. Primeros 3 lugares absolutos de cada rama previamente inscritos con chip. Aplica para ambas pruebas, individual o relevo. No aplica inscritos el día del evento. Ok, pues ahí está, ahí está la información. También dice, para las primeras 3 personas con discapacidad que crucen la meta, habrá premio sorpresa y no tendrán cobro de inscripción. Solo deberán presentar credencial de discapacidad al inscribirse. Muy importante, muy importante esa parte. Pues la categoría de personas con discapacidad no tiene ningún costo. Y el límite, digamos, de participantes que se esperan es de 400. Usted todavía alcanza, si usted el día de hoy, mañana, se viene y se registra, todavía alcanza lugar en esta carrera atlética de periódico El Vigía. Pues ahí está, la convocatoria también publicada en nuestro periódico impreso. Y bueno, de esta manera, de esta manera, usted está informado de la sección principal de periódico El Vigía. Le invitamos también a leer algunas otras secciones, como la del Valle de San Quintín, la del 9-11, que es la información policiaca. Está también la información nacional e internacional. Ahí más delantito. Está también la información, ya le decíamos, de vida social. Más adelante también está la de los espectáculos. Muchas Catrinas ahí en la sección de sociales del día de hoy. Más adelante vemos también ahí la portada de espectáculos, miradas, que está precisamente El Tenorio y su exitosa temporada como nota principal el día de hoy de espectáculos. Posteriormente, pues bueno, están los clasificados y finalmente los deportes. Ahí están los deportes también. Supermax, Supermax. Esto porque tras salir en el lugar número 17, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Brasil, aprovechando, dice por acá, que el mexicano Checo Pérez terminó en el lugar número 11. Y dice por ahí que fue un gran premio con mucha lluvia, que supo sortear perfectamente Max Verstappen. Y bueno, se llevó el premio, el Gran Premio de Brasil. Ahora ya es Supermax. Y bueno, hay varias notas interesantes en nuestra sección deportiva, incluyendo también la columna semanal de nuestro compañero Ángel Domínguez, a quien por cierto pueden ver de lunes a viernes a las 12.30 de la tarde, aquí a través de la señal de El Vigía Digital en Facebook y YouTube. Bueno, dicho todo esto, estamos ahora sí en posición de retirarnos. Si no hay más comentarios, Mirza, nada más, vamos a ver si no hay más comentarios. No hay más comentarios, pues bueno, nos despedimos. No sin antes agradecer de verdad, de todo corazón, el favor de su atención. Agradecerle también a todo el equipo que hace posible El Vigía Informa. Agradecerle a Mirza en controles técnicos. Pero sí, sobre todo a usted por el favor de su atención. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.